Mi casa, mi arte, mi revolución, con pasión, dedicación y perseverancia, somos Arte y Revolución. Quiero temerte, tomarte la mano, llevarte a bailar, los días sin ti me saben a muerte, son tragos amados de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar. Amame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tu corazón. Amame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tu corazón. Amame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, con pasión, dedicación y perseverancia, somos Arte y Revolución. Si un día te vas, dejaré me muerto, no vale la pena vivir sin amar. Depende de ti, adicto a tus besos, durmiendo en tus brazos, me quiero quedar. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar. Amame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, sabes que tu cuerpo sienta que soy tuyo corazón. Amame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo corazón. Amame, dame tu locura, bésame, dame tu locura, bésame, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, ay que sienta que soy tuyo corazón. Caporal. Corazón. 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 Corazón.